Un año más que dejamos atrás. Doce meses han sido un espacio inmenso para crear nuestro camino de hoy y fijar nuestra meta de mañana. Iniciamos este año ansiosos por lograr nuevas metas y crecer en varios ámbitos importantes para cada uno de nosotros. Todo era nuevo, emocionante y mágico. Era crear un trayecto más de nuestra vida en torno a nuestras prioridades. Empezamos con muchos sueños y propósitos de todo tipo. A través de los días, nuevos objetivos fueron apareciendo. Obstáculos e indecisión nos detenían por segundos. Pero en la mayoría de ellos, nuestra fortaleza nos permitió vencer cada uno de ellos, dejando atrás fracasos y alcanzando muchos éxitos. Aprendimos más de la vida misma, saber valorar una verdadera amistad, disfrutar el sol y una sonrisa del día a día, comprender debilidades de los demás, conocernos a nosotros mismos en diversas facetas. Obtuvimos siempre algo bueno de todas esas personas que llegamos a conocer día a día. Además aprendimos de situaciones difíciles, del egoísmo y aquellas vibras negativas que sucedieron en este año. Todo lo que nos pasó, todo lo que aconteció, y nos sirvió para ser mejores. Todo esto fue una pauta para ser diferentes el día de hoy a diferencia del año que se va. Hemos adquirido más experiencia, más amigos, más metas, más éxitos y por supuesto más alegrías. Estamos a punto de terminar otro año más, y de empezar uno nuevo. Este será otro espacio para crear lo que queramos, obtener segundo a segundo algunas metas que no las concluimos, pero tenemos uno nuevo para terminarlas, con una satisfacción. Estamos a tiempo de enlistar nuestros propósitos, y de adquirir toda la voluntad necesaria para alcanzar el éxito. Gracias a todos por este año, aprendimos mucho de cada uno de ustedes. Gracias a todos, por ser parte siempre, de este sentimiento. ¡Muy feliz año nuevo! 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 Gracias.